Que horrible me parece la ciudad, cuando no puedo pasear contigo, y lo que ayer fue acogedor, hoy es un frío campo de concentración. Borracho y derrotado paso por delante, de lugares donde reímos a carcajadas, aún conservan la magia y el corazón da vueltas de campana, cuando doblan las de la catedral, recordándome que he pasado otro día sin ti, y las golondrinas parecen llorar, despidiéndose del sol. Maldito el ruido y el olor fétido de las cloacas, y de los contenedores que hace años quemaba, cuando hasta el culo estallaba mi rabia. Maldita la puta polución y la publicidad, que fabrica idiotas superficiales, que nunca sabrán lo que es amar, sin poder regalar más que un poema, más que un paseo por las calles, que con el corazón en la boca, y otra boca donde resguardarlo, pueden parecer hasta una avenida del mismísimo Edén. Maldito el ruido y el corazón en la boca. Gracias por ver el video.